La Fuerza de Inclusión Gure la nadie eskertz egitzen duanek. Da, holako satisfazio bat. Siento que estoy transformando la sociedad de alguna manera, pero no por trabajar el campo en sí, sino por la forma en que lo estamos haciendo. Trabajamos con MIMO, procuramos hacerlo todo bien, que vaya bien limpio, bien embotado, porque lo que más cuenta es la calidad. Pues si yo elegí esto es por la libertad de trabajar para ti y el trabajar en el aire libre. Me ha agradecido, sí. Cuando viene buena cosecha, pues claro que es agradecido. Para mí esto más que un trabajo es una forma de vida y yo he decidido vivir así. Y yo. Etánic. Etánic. Y nosotras. Todos los días y también en Navidad. Egunero baita eguberritanere. Nafarroako Jackiak. Productos de Navarra.